En este encuentro internacional que ha liderado el área metropolitana aparece un tema muy importante y es la gobernanza metropolitana. ¿De qué se trata eso? La capacidad de los actores de conversar, de dialogar, de articular alrededor de procesos, en este caso de conservación, para proteger la biodiversidad en los centros urbanos. De eso vamos a conversar en Diálogo Metropolitano y ustedes podrán conocer las miradas de cada uno de los panelistas sobre este tema y sacar sus propias conclusiones. Nos vemos en Diálogo Metropolitano. Diálogo Metropolitano